Muy buenas tardes, un saludo especial en nombre de la doctora Gloria Estela López Jaramillo, presidente del Consejo Superior de la Judicatura, de los demás magistrados que integran la corporación. De igual forma, un saludo muy especial en nombre de la doctora María Lucero Novoa Moreno, directora de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla. Sean todos bienvenidos a esta conferencia virtual denominada Derechos Humanos y Diversidad Sexual, que hace parte del segundo ciclo de capacitación en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario. La defensa por los derechos de la comunidad LGBT se ha fortalecido gracias a los esfuerzos colectivos de las organizaciones activistas en todo el mundo. Actualmente, al menos 43 países catalogan los delitos de homofobia como delitos de odio y 28 países han legalizado el matrimonio entre personas homosexuales. Sin embargo, aún el acoso contra la población se ha traducido en actos que reflejan una situación grave para esta población y un peligro a sufrir daños físicos, simbólicos y psicológicos. La conferencia del día de hoy tiene como propósito abordar la importancia de los derechos de la comunidad LGBT en nuestro estado social y democrático, junto a la forma en que se ha logrado su fortalecimiento a nivel mundial. El día de hoy tenemos el gusto de contar de nuevo con la doctora Karen Morán Durán, psicóloga, magíster en Derechos Humanos, Cultura de Paz y Psicoanálisis, especialista en Gerencia Social y Derecho Internacional Humanitario, Género y Medio Ambiente de la Universidad para la Paz. Es fundadora del colectivo de Género y Diversidad, Tauca. Actualmente se desempeña como docente e investigadora de la Universidad Mariana de Paz. Doctora Karen Morán Durán, es un gusto tenerla con nosotros. Bienvenida, tiene el uso de la palabra. Muchísimas gracias. Un saludo especial desde la ciudad de San Juan de Pasto. Un saludo también muy especial a la doctora Mari Lucero Novoa, directora de la Escuela Judicial. Un saludo extensivo a la doctora Gloria Estela López, presidenta del Consejo Superior, y por supuesto a todos los servidores y servidoras judiciales y demás personas que se han conectado a esta conferencia. Voy a compartir mi pantalla de la conferencia denominada Derechos Humanos y Diversidad Sexual, en la cual nosotros vamos a hacer un recorrido por todo lo que hoy en día se reconoce como la diversidad sexual, teniendo en cuenta que los derechos humanos y la diversidad sexual están enmarcados en el reconocimiento de las luchas de millones y millones de personas alrededor del mundo que desafortunadamente al día de hoy aún encuentran negado el acceso a la justicia por ser objeto de discriminaciones a sus derechos fundamentales. La comunidad LGBT y las disidencias en general enfrentan serios problemas en el disfrute de sus derechos fundamentales que en un momento como el actual, con una coyuntura sanitaria y social tan evidente, más la violencia en nuestros territorios, pues se va a exacerbar. En este recorrido vamos a determinar algunos elementos que intervienen en el reconocimiento de los derechos humanos de estas personas que por su orientación sexual o su identidad de género sufren un sinnúmero de vejámenes que desafortunadamente siguen siendo apalancados por algunos estados y algunas actitudes coloniales. Para ello vamos a empezar con el recorrido conceptual de unos significados que son muy importantes al hablar de diversidad sexual. Vamos a iniciar primeramente con el concepto de sexualidad, que es una categoría de construcción identitaria que nos permite a nosotros narrarnos y que también nos permite inscribirnos dentro de nuestros cuerpos en una sociedad específica. Es un concepto que se tiene que deconstruir. Esa deconstrucción implica genealógicamente pensar una sociedad dentro de unos marcos socioculturales específicos. En ello nuestra corporalidad está atada a unos designios de poder que nosotros reconocemos que biopolíticamente implican entender que hay que salir de la idea de que hayan sujetos totalmente autónomos, sino que todos estamos codificados, estamos inscriptos en unos formatos propios de unas convenciones sociales o lo que los psicólogos y psicólogas denominamos estereotipos sociales y atribuciones causales. En este marco, esas convenciones sociales organizan ciertas palabras, ciertos conceptos, ciertas categorías que nos van a constituir socialmente. Tenemos entonces una idea de sexualidad que usualmente está asociada al sexo biológico, al coito, siempre con una finalidad reproductiva. Todas estas palabras asociadas a una corporalidad y por ende a una represión de la misma. El tabú del sexo y de la sexualidad siempre ha estado mediado por la represión, que ha sido una discusión que ha propuesto el psicoanálisis históricamente. Y un muy buen lector del psicoanálisis que es Michel Foucault nos va a decir que no solamente es una cuestión de que nosotros reprimamos la sexualidad, sino que la normalizamos. Porque en últimas todo habla sobre sexualidad, pero hay que plantearse una pregunta problémica, que es cuál es el tipo de sexualidad que nosotros estamos reprimiendo y cuál es el tipo de sexualidad que estamos normalizando. Y desde este marco, ¿cómo se toma la sexualidad? Estas convenciones sociales constituyen entonces esa normalización de la que nos habla Foucault en unas ideas sobre la sexualidad y son unas ideas específicas. Es decir, es ahí donde opera el poder, aunque a veces se cree que es externo, también es internalizado porque esa práctica de la sexualidad específica se va a imponer como natural. Sin embargo, cuando un sujeto dice yo sé lo que me atrae o yo sé lo que quiero o siempre me va a traer algo o siempre voy a saber lo que quiero, el poder ya está operando internamente y esta internalización de lo normal o lo que se adapta a la norma o lo normativo permite también vedar la faceta de este constructo sexualidad. Creemos entonces que la sexualidad misma supone una instancia natural y que solo cierto tipo de sexualidad es el normal o es lo natural, es lo esencial en el ser humano y ese es el lugar donde el poder toma mayor fuerza porque ahí propone una normalización que va a estar codificada culturalmente. Esta normalización está asociada a una serie de delimitaciones que están relacionadas con la genitalización, con el coito, con la heteronormatividad y con la moralización de la sexualidad, todas estas englobadas en una actitud hegemónica como lo están viendo ustedes en pantalla y que implica meter como en un empaque de normalización una categoría como la sexualidad que está asociada a una forma de vivir, es decir, que es una categoría que es móvil, que es dinámica, que por ende es moldeable. Además, que ese deseo de normalización se va a asociar también a unos estándares en salud, a unas categorías sociales y, por supuesto, a las lógicas de productividad propias de la época. Por ejemplo, la monogamia, además de ser una noción vincular, también es una forma de organización de la productividad. Entre menos tiempo esté una persona en algunas actividades diferentes, pues más tiempo va a tener para producir. Aquí, con esta actitud hegemónica de la que estamos hablando, hay que reconocer que lo que nosotros conocemos actualmente como diversidad sexual se conocía en algún momento como homosexualidad y como heterosexualidad, que son dos conceptos relativamente recientes, porque se inventan en el discurso médico en 1868, a partir de un régimen político específico a finales del siglo XVIII, inicios del siglo XIX, en donde se establece un sistema únicamente binario para hacer una taxonomía de los cuerpos, hombre-mujer, femenino-masculino, homosexual-heterosexual. Pero además, también se inventa una taxonomía racial que clasifica todo lo humano en razas con el único objetivo de establecer un sistema de jerarquía. Este sistema de jerarquía es apalancado por un momento de expansión colonial, en donde todo lo diferente va a ser jerarquizado, y en ese momento estamos hablando ya en términos de discriminación. Ahí, los cuerpos son clasificados como ilegales o como patológicos. Aquí cabe aclarar que la Organización Mundial de la Salud, en 1993, hace 28 años, elimina la homosexualidad o el trastorno de identidad sexual del Manual Diagnóstico y Estadístico de Enfermedades Sexuales, DSM, de la Asociación Psiquiátrica Americana, pero lo coloca en unos términos diferentes y se cambia este trastorno por un síndrome denominado la disforia de género. El entender que la homosexualidad y el trastorno de identidad sexual ya no es una categoría patológica implica entender un tránsito. E implica también algo muy importante a nivel legal y de judicialización, porque ya no estaríamos hablando de la homosexualidad como enfermedad, pero sí estaríamos hablando de los crímenes de odio y de la homofobia. De este tránsito voy a hablar más adelante. En este sentido, entonces, de la hegemonía cultural, cabe hablar de una sexualidad que implica entender heteronormativamente unas categorías que se han establecido también a manera histórica y que intentan tener en cuenta una urgente necesidad de interpelación de los cuerpos, porque los cuerpos tienen diferentes maneras de sentir. En este marco del cual yo les estoy hablando, que no solamente define la diversidad a nivel de orientación e identidad de género, sino que también define otro tipo de prácticas, otro tipo de enfoques diferenciales, vamos a tratar de explicarlo específicamente. Para ello, vamos a definir las cuatro esferas de la sexualidad que se han utilizado para establecer, en cierta manera, organizar o categorizar el concepto a este esquema que están viendo ustedes en pantalla, se le llama esquema ideoafectivo. Tenemos una primera esfera, que es la esfera sexual, sexual, que hace referencia a la asignación genital biológica. Dentro de esta vamos a encontrar tres opciones, la primera es macho, la segunda hembra, y la tercera es la intersexualidad, que es lo que históricamente, coloquialmente también, y de manera errónea, se conoce como hermaforodismo, que tiene la misma característica, y es que el ser desarrolla los dos órganos reproductivos, o los dos genitales, uno más desarrollado que el otro, pero esta palabra hermaforodismo es utilizada para todos los seres no humanos. En los seres humanos vamos a hablar de intersexualidad. La segunda esfera es la identidad de género, que esta va un poco más allá, es un poco más profunda, porque implica una construcción social de ese sexo, pero además una percepción subjetiva, que puede o no puede coincidir con el sexo. Aquí vamos a encontrar, dentro de las identidades de género cisgénero, dos opciones, la masculina y la femenina, que es lo que nosotros conocemos cotidianamente, pero también hay otras identidades de género, entre ellas está el transgenerismo, está el género fluido, y está el tercer género. Este tercer género por lo general ha sido nombrado usualmente por los pueblos originarios, que hablaban de que además de la masculinidad y de la feminidad, se podría hablar de personas que no se inscriben en ninguna de estas dos lógicas, y que por el colonialismo se ha intentado rechazar. La tercera esfera es la orientación sexual, que hace referencia a una atracción, pero más allá de una atracción sexual a una atracción emocional y a una atracción afectiva hacia determinado grupo de personas que se han definido por un género específico. Vamos a encontrar dos grandes grupos también. La monosexualidad, dentro de ella dos categorías, la heterosexualidad, personas que se sienten atraídas a personas de diferente género, al suyo, las personas homosexuales que se sienten atraídas por personas de su mismo género. Si ustedes se dan cuenta, en la monosexualidad, las personas se sienten atraídas por determinado grupo de personas que están definidas por determinado género. En el segundo grupo, vamos a encontrar la polisexualidad. Dentro de ello, las personas se van a sentir atraídas por diversos grupos de personas con distintas formas definidas de género. Dentro de ellos vamos a encontrar la bisexualidad y la pansexualidad. La característica de esta polisexualidad es que las personas se sienten atraídas fuera de lo binario, lo que usualmente o cotidianamente nosotros conocemos. Y la última esfera es la expresión del género, que hace referencia a unas ideas preconcebidas que los seres humanos asociamos usualmente a unos estereotipos de género determinados en un contexto sociocultural específico y que hace referencia a las manifestaciones de estas ideas en nuestra forma de hablar, en nuestra forma de caminar, en nuestra forma de vestirnos, en los manierismos, en la forma en la que nosotros adoptamos todos estos estereotipos de género en nuestro repertorio conductual. Estas cuatro esferas son supremamente importantes porque nos dan cuenta de que las características de eso que es lo humano son diversas. Y por eso es que muchos autores dejan de hablar de sexualidad y empiezan a hablar de las múltiples sexualidades, precisamente porque el ser humano es diverso por naturaleza y no podemos meter en un solo empaque que es el de lo natural a todas las personas. Para ello, la libertad, hablar de libertad, de justicia, de paz, tiene como una base el reconocimiento de la identidad intrínseca de las personas, pero también de los derechos iguales que todos y todas debemos tener. Por ende, la discriminación por cualquiera de estas esferas de la sexualidad representadas en la identidad de una persona, pues es una violación a las libertades y por ende a los derechos humanos. En ese sentido, por lo general se maneja la palabra diversidad para hablar de esta sigla LGBTI, que es la que usualmente nosotros encontramos y que voy a definir de una manera breve. Tenemos la L que hace referencia a lesbianas, mujeres que se sienten atraídas por otras mujeres, la G, gay, hombres que se sienten atraídos por otros hombres, estas dos letéricas hacen referencia a la orientación sexual homosexual. La B de bisexualidad son las personas que se sienten atraídas tanto por hombres como mujeres. Si nos damos cuenta estas tres primeras letras de la sigla nos hablan de orientación sexual. Vamos a la T que nos da cuenta de las identidades de género trans. Dentro de esto vamos a encontrar el transgenerismo que precisamente es adoptar la expresión de género del género opuesto al que fue asignado al nacer o el sexo asignado al nacer. También encontramos los transformistas que son personas que están periódicamente transitando entre un género y otro sin que esto afecte la orientación sexual ni que esto sea aislado de la misma. Es decir, que una persona exprese su género o su identidad de género de manera diversa no quiere decir que necesariamente sea una persona homosexual o bisexual. Esto va a quedar abierto porque son esferas diferentes como lo vimos hace un rato. Estamos hablando entonces de identidad sexual cuando estamos hablando de personas trans. Y la última letra que es la I que es la intersexualidad la expliqué hace un rato ya nos hace referencia solamente al sexo biológico pero aclaro nuevamente que esto no aísla el sexo biológico no aísla las otras esferas de la sexualidad es decir una persona intersexual fácilmente puede identificarse desde el otro género considerarse una mujer o un hombre trans o puede tener una orientación de cualquiera de las opciones que ya hemos hablado. Aparte de esto que he tocado acerca de la diversidad sexual hay que decir que hay muchas causas dentro de la comunidad LGBT en estas banderitas vamos a encontrar algunas de ellas voy a explicar solamente las que de las cuales no he hablado la primera es la asexualidad que es bastante discutida precisamente porque tomamos el término o el concepto de sexualidad a veces desde una manera simplista esencialista y otras veces de una manera un poco más abarcadora y en este caso pues no se puede reducir solamente la sexualidad al coito o al acto sexual sino que la sexualidad implica una amalgama de interacciones sociales específicamente las personas asexuales son las personas que no presentan una orientación sexual hacia ninguna de los géneros posibles es decir que no generan esa atracción hay una ausencia de orientación sexual en este caso la bisexualidad ya la expliqué vamos con el género fluido que son personas que no se identifican con una sola identidad sino que están circulando entre varias identidades podríamos encontrarlo en una variación del transformismo aunque esta culturalmente se ha asociado con otro tipo de prácticas vemos en la parte inferior izquierda la bandera queer que está asociada obviamente a la teoría queer son un grupo de personas que consideran que la categorización de la que hemos estado hablando es resultado de construcciones sociales y que son ajenas a esa naturaleza humana que es diversa entonces crear categorías sería algo ilógico y en ese caso estas personas no se identifican en ninguna de ellas sin desconocer la importancia de las libertades en torno a la diversidad sexual la intersexualidad ya la hablamos y la pansexualidad hace referencia a la atracción que sienten algunas personas hacia otras personas independientemente del género de la identidad o de la orientación sexual no quiero decir esto pues que les gusten todas las personas indiscriminadamente sino que no hay una noción de de género de identidad o de orientación para la escogencia de su pareja o para sentirse atraídos en general respecto a lo que hemos hablado es importante tener en cuenta que en Colombia específicamente del 6 al 10% de la población se considera o se autodenomina como diversa sexualmente es decir que hace parte de la comunidad LGBT lo que equivale más o menos a 4 millones de personas que es un número muy elevado en relación estadística para ello es importante reconocer que en diferentes países vamos a encontrar diferentes formas de proteger estas orientaciones sexuales en negro van a encontrar ustedes los países en donde mantener relaciones sexuales con personas del mismo sexo está tipificado como un delito y en estos países en algunos de ellos todavía se practica la pena de muerte para estos casos entre ellos podemos encontrar los Emiratos Árabes Unidos Nigeria Arabia Saudita pero también cabe destacar que los países que están marcados en verde hacen parte de los 193 países que conforman las Naciones Unidas y todavía 68 de ellos prohíben explícitamente las relaciones entre personas del mismo sexo si ustedes observan hay unos países sobre todo los países caribeños la Guyana en nuestro continente que todavía apalancan este tipo de discriminaciones hacia las personas diversas sexualmente hablando Dada esta realidad es conveniente que nosotros nos interroguemos sobre las dificultades latentes y las violencias sistemáticas que están asociadas usualmente a la colonialidad del género hay una cartografía del poder que yo introduje al hablar del concepto de sexualidad pero es una cartografía del poder global desde eso que se llama el sistema moderno o colonial que indistingue las interseccionalidades en un país diverso como Colombia no distinguir las interseccionalidades es un error grandísimo porque sabemos que lo que tiene que ver con etnia con ciclo vital con territorio con culto o con género pues va a definir la forma en la que esta violencia va a ser sentida por la persona y las múltiples los múltiples elementos y dificultades que se reproducen a nivel público estas dificultades siguen permeándose desde un patrón de poder que es eurocentrado y que fundamentalmente es opresivo hacia las diferencias y desde ahí se opera el disformismo biológico que domina en muchos de los países del mundo y que no permite que las leyes y políticas públicas planteen estrategias pertinentes ¿por qué? porque se siguen apalancando crímenes de odio violencias por prejuicio que además de amenazar a la población en general pues amenaza específicamente los liderazgos LGBT en ello es muy importante reconocer que dentro de los derechos que se le han limitado a la población LGBT encontramos un acceso limitado específicamente en salud y en educación en salud habría que decir que también hay un personal poco calificado en donde no se brinda una atención diferenciada y lastimosamente esto también permea el sistema judicial la última dificultad de las más latentes es el déficit estadístico en los registros de las personas LGBT en cualquiera de los sistemas institucionales sobre todo en el de salud donde se sigue juzgando a la persona que accede al servicio por lo que aparenta ser y no por lo que dice ser y aquí vemos una de las primeras revictimizaciones a la población diversa ese déficit estadístico también da cuenta de subregistros porque hay que entender que nosotros estamos hablando de poblaciones ocultas es muy difícil llegar a un lugar y decir bueno levanten la mano los homosexuales levanten la mano los intersexuales sino que estas poblaciones ocultas tienen el derecho a autodefinirse y a poder brindar esta información para el tratamiento diferencial de manera autónoma ese subregistro por ejemplo en el marco del conflicto armado ha dejado un déficit estadístico clarísimo en el caso de diversidad sexual en el mismo marco para ello nosotros tenemos que entender que hablar de interseccionalidad conviene muchísimo desde su definición porque la interseccionalidad describe procesos dinámicos en los que ocurren unas experiencias de vida que son distintivas y que se dan en un espacio determinado entonces estas experiencias de vida como son distintivas van a variar en relación con el tiempo y también implican entender estos enfoques diferenciales y estas características subjetivas de las personas para su tratamiento en el tema de salud específicamente que es el que más está violentado en torno a la garantía y el acceso en Colombia cabe anotar algunas valoraciones que ha hecho la organización Panamericana de la Salud en torno a unas observaciones diagnósticas en el caso de LGBT como ustedes pueden ver en pantalla encontramos primero una atención inadecuada de los profesionales de salud en Colombia a las personas de la comunidad LGBT por suposiciones inapropiadas a la causa de la causa de la enfermedad usualmente el VIH suele asociarse a las identidades de género trans o a veces las suposiciones de la enfermedad médica o de la enfermedad mental se asocian a la orientación sexual o a la identidad de género esto implica que se eviten ciertos tratamientos no solamente los que son protegidos por la corte interamericana y también por la corte constitucional sino que se eviten tratamientos precisamente apalancados por la violencia por prejuicio por el estigma por la discriminación y como no se conoce entonces empieza a darse a generarse una bola de nieve por la no confidencialidad y la revictimización de los casos como yo no puedo atender a una persona diferencialmente entonces empiezo a entrelazar una cadena de fallos en la atención y por eso la mayoría de las personas LGBT van a referir o dentro de esta valoración que hizo la organización van a referir que como se desconoce el tratamiento diferencial se viola la confidencialidad y esto resulta en una revictimización que incluso incluye trato verbal irrespetuoso o la negación de la atención por simplemente fijarse en la expresión del género de una persona o lo que dice el documento de identidad esto que yo he nombrado no es algo que es aislado o específico o particular solamente del sistema de salud esto que he nombrado yo se llama violencia por prejuicio y la violencia por prejuicio son la reproducción de varios crímenes basados en precisamente los prejuicios que son unas ideas generalizadas o creencias generalizadas que usualmente son negativas y que se reproducen socialmente y que conscientemente se convierten en una justificación negativa de las reacciones de las conductas de las ideas de las actitudes hacia las personas en este caso con expresiones de género diversas con orientaciones sexuales diversas o con identidades de género no normativas esta violencia además de ser una violencia social también es una violencia cultural es una violencia simbólica y está en ese iceberg del que nos hablaba Galtung como no visible por eso cuando nosotros hablamos de la violencia por prejuicio tendemos a pensar que tiende a quedarse implícita y esta violencia implícita puede llamarse también o puede atraer algo que se llama la discriminación discreta que a veces suele estar apalancada incluso por los mismos miembros de la comunidad LGBT como una revictimización en el proceso esa discriminación discreta es una tolerancia a las personas diversas siempre y cuando ellos borren o escondan las huellas que los identifican como tal el típico yo acepto a las personas homosexuales pero si no están dentro de mi familia yo acepto a las personas transexuales pero si no están dentro de mi grupo de trabajo etcétera etcétera lastimosamente muchas personas de la comunidad LGBT acogen este trato para lograr aceptación social por presión creyendo que con esto se va a mantener un equilibrio entre la identidad diversa su género su orientación sexual sin percibir que esto puede reproducir esas normas sociales tradicionales pero que hacen parte igualmente de este fenómeno de re-victimización por eso cabe notar que hay varias escalas que se han creado desde la psicología para trabajar estos temas una de ellas es la escala creada por Gordon Alport pero existe otra que es la escala del psicólogo social Teodoro Adorno que nos habla acerca de la personalidad autoritaria que es la que está directamente ligada a la heteronormatividad esta es un poquito más compleja surge un poco de la experimentación en Alemania tras el genocidio nazi y Teodoro Adorno lanza toda su teoría pero también una escala para medir ese tipo de personalidad que está asociada usualmente al fascismo vamos a hablar específicamente de la escala de Gordon Alport esta escala permite medir la manifestación de la violencia por prejuicio y específicamente de la discriminación a través de unos pasos el primer paso de estos es la antilocución o lo que nosotros podemos conocer como el antagonismo verbal es decir la persona empieza a ser vigente la discriminación a través de un juego grupal vamos a reconocer primero un endogrupo que es el que demuestra libremente una imagen negativa sobre un exogrupo que es un grupo más pequeño el endogrupo entonces va a ser la sociedad en general y el exogrupo va a ser la comunidad LGBT cuando se demuestra ese antagonismo verbal o unas dificultades a nivel verbal hacia estas personas empieza a reproducirse el discurso de odio este discurso de odio está incluido en esta etapa pero también en algunas teorías puede reconocerse como no tan perjudicial sin embargo sabemos que hace parte de esa violencia que es simbólica o de la violencia psicológica el segundo paso es la evitación que ocurre cuando los miembros del endogrupo es decir de la sociedad en general evitan activamente a los miembros del exogrupo esa evitación es la que nos da paso a la categoría de la exclusión social es aquí donde empieza la exclusión social ¿por qué? porque se pretende ocasionar un daño sea directo o indirecto pero que sí va a generar un daño psicológico específicamente el tercer paso es la discriminación como ustedes lo ven en la parte central de la diapositiva en donde los prejuicios que son actitudes es decir cosas que no son visibles se convierten en conductas se convierten en actos entonces los exogrupos comienzan a ser discriminados a través de la negación de sus oportunidades a través de la limitación del acceso a los derechos etcétera etcétera en este momento entonces nosotros vamos a encontrar que la limitación de los derechos o negarle el acceso a las necesidades básicas a la satisfacción de las necesidades básicas a ese exogrupo a este grupo pequeño va a apalancarse a veces también en las leyes va a apalancarse también en algunas normatividades como ejemplo de esto nosotros podemos encontrar las leyes Jim Crow en Estados Unidos en relación al racismo podemos encontrar también los estatutos cliquenny en Irlanda podemos encontrar el apartheid en Sudáfrica o también las leyes antisemitas en el Medio Oriente el cuarto paso es el ataque físico en donde el endogrupo que es la sociedad en general va a vandalizar va a destruir la propiedad del exogrupo y lleva a cabo actos de violencia específicos directos visibles contra los individuos del exogrupo o contra el grupo en general esto incluye evidentemente el daño físico es decir todo lo que es evidente y observable o la violencia directa dentro de esto nosotros podemos encontrar los linchamientos en Estados Unidos o los pogromos en Europa y el último paso Gordon Alport lo ha denominado el exterminio el endogrupo entonces en este paso busca la exterminación o la remoción parcial del exogrupo y intenta limitar y eliminar totalmente a estas personas con estas características específicas y es lo que nosotros denominamos el genocidio dentro de esto podemos encontrar múltiples ejemplos como el genocidio camboyano el exterminio nazi el genocidio en Ruanda o el genocidio en Armenia esta escala de Alport la escala de Teodoro Adorno solamente nos dan cuenta de que muchas de las características heteronormativas no son propias de individuos no podemos tomarlas aisladamente sino que hacen parte de unas interacciones de una relación social y de una cotidianidad que usualmente nosotros vamos a tomar como inexistente porque muchas de ellas son invisibles y solamente vamos a tener en cuenta lo que es visible es decir la violencia directa en esto cabe destacar las teorías de Bourdieu sobre la violencia simbólica la teoría o el concepto de hegemonía cultural de Gramsci la violencia simbólica de Johann Galtung en donde nos dan cuenta de que eso que nosotros observamos de esa violencia visible de esa violencia directa es solamente la parte superficial y que usualmente esta violencia está apalancada por un montón de cosas que no son visibles y que van a generar unas barreras de acceso directas hacia las personas que son violentadas dentro de esto vamos a reconocer dos tipos de discriminación la primera es la discriminación vertical que es la ejercida jerárquicamente entre gobernantes y gobernados o entre el estado y los ciudadanos hay unas formas de discriminación vertical que son las que más se reproducen en países como el nuestro y que van a canalizarse a través de estos ejemplos que yo les voy a dar la primera es criminalizar y establecer penas por homosexualidad en diversos países como se los mostré anteriormente todavía existen países que están generalizando a partir de la normatividad la exclusión de estos grupos esto apalanca que la protección de lo público está asociado a la moral y a las buenas costumbres y por ende las autoridades policiales tengan el poder de adoptar unas medidas o unas acciones que pueden llegar a ser discriminatorias para estos grupos otra forma de discriminación vertical son los códigos de vestimenta en donde se le prohíbe a las personas utilizar o expresar su género de manera externa con prendas de vestir asociadas al género opuesto esto se presenta en varios países entre ellos la Guyana también la prohibición de entrada de turistas LGBT en este caso las personas trans suelen ser visiblemente discriminadas para estas acciones hace poco en España se le negó la entrada a una persona trans que aún tenía su documento con los datos de nacimiento pero su apariencia y su expresión de género ya estaba en medio del tránsito entonces evidentemente para la policía el documento de identificación pues no coincidía con la expresión de género de esta persona que si bien se logra ratificar después de muchas cuestiones pues indiscutiblemente la víctima va a ser revictimizada otras formas de discriminación vertical hacen referencia a la propaganda gay a la publicidad que está relacionada con ciertas formas de mostrar la diversidad sexual y esto limita los procesos pedagógicos y de educación en derechos sexuales y reproductivos y también en el respeto por los derechos humanos las prohibiciones y las exclusiones de las uniones maritales entre personas del mismo sexo generan no solamente algunas dificultades en la formación o en la conformación de las familias diversas sino que también promulgan la exclusión por parte de otros colectivos el rechazo a esa familia homoparental y el derecho a la adopción en personas del mismo sexo es un ejemplo de ello estas leyes antidiscriminación a pesar de que son muy necesarias y que están apalancadas por los derechos humanos pues no han sido desarrolladas en muchos países o su desarrollo supremamente limitado las leyes contra el acoso similares son muy necesarias sobre todo en los espacios educativos no solamente en los colegios sino también en las instituciones de educación superior en donde se hace muy necesario la institucionalización de políticas de género al interior de estos colegios y universidades para evitar casos como el de Sergio Urrego casos que implican incluso la vida de las personas LGBT las terapias de reorientación las terapias de neutralización las terapias convertivas son una forma de discriminación vertical gravísima y que desafortunadamente hoy a 2021 todavía se siguen practicando en algunos países en algunos de estos de manera clandestina y en otros de una manera muy visible e incluso apalancada por las instituciones el reconocimiento de los derechos migratorios a las parejas del mismo sexo es fundamental precisamente porque en la migración se presentan algunas características de orden jurídico y de derechos que puede reducir el disfrute de estos derechos fundamentales en las personas migrantes que también sean diversas sexualmente las manifestaciones del odio tienen algunas sanciones penales por esta violencia por prejuicio pero no en todos los países y se sigue reproduciendo otra forma de discriminación vertical tiene que ver con la donación de sangre y la donación de órganos que a veces se restringe para ciertas poblaciones como lo decía hace un rato sobre todo para la población trans a la que se le asocia usualmente con el contagio de VIH lo mismo en el caso del servicio militar todavía no es algo que visiblemente se acepte en esta institución para el ingreso de las personas homosexuales y las personas trans a pesar de que ha habido algunos avances en el caso pues sigue habiendo una discriminación supremamente latente en las instituciones castristas la reproducción asistida también es un elemento que no se regula en muchos de los países y por ende es algo que afecta directamente a las mujeres lesbianas y que va a determinar también algunas reproducciones de esta revictimización la negación de la transexualidad y del transgenerismo implica no reconocer que en la cotidianidad nosotros podemos avalar o rechazar algunos de estas características incluso por ejemplo lo podemos ver en el uso de los baños muchas universidades creo que el externado la universidad de Nariño también aquí en Pasto ha determinado algunas características para evitar que los baños solamente estén dirigidos a las personas cisgénero sino que también los pueden utilizar las personas transgénero según como ellos lo determine esto implica también la patologización de la transexualidad que sigue siendo tratada como una enfermedad a pesar de esta eliminación del manual de SM por parte de la Organización Mundial de la Salud lo que implica que se desconozca la libre identidad de género en las personas que han hecho estos cambios que están en este proceso de tránsito sobre todo cuando no han hecho el cambio en sus documentos de identificación la resignación del sexo y la sustitución hormonal es una decisión de la persona que esté pasando por esta situación no es algo que se deba imponer externamente pero cuando la persona toma la decisión de hacer esta resignación o esta sustitución pues debe dársele todos los accesos para los protocolos en salud y en salud mental para que las personas lo hagan quizás una de las de la parte de la población LGBT que sufre más esta discriminación es la intersexualidad que tiende a ser patologizada sobre todo porque se asocia como a una malformación genética o congénita y se le viola el derecho al sujeto de decidir su identidad de género desde el nacimiento algunas teorías van a apalancar la idea de que el niño o la niña pueda decidir esta identidad de género una vez cumpla los 8 o 10 años en donde ya hay una conciencia de ello sin embargo todavía se sigue reproduciendo la idea de que sea el médico la médica los padres los cuidadores los que decidan esto y por ende se presente la mutilación genital temprana para que estos sean adecuados a las normas y sea el ejercicio de la heteronormatividad en todo el esplendor de la palabra esto desconoce además los derechos de las personas intersexuales pero además los limita en el acceso y la garantía a otros derechos en su vida adulta estas discriminaciones verticales son las más evidentes y son las más perjudiciales pero existe también una discriminación horizontal que es la que se ejerce entre pares que es la que se ejerce entre ciudadanos entre iguales entre personas que son distintas a las instituciones del gobierno y que por lo general se van a dar en el ámbito privado esta discriminación horizontal por lo general se reproduce en las instituciones donde no debería reproducirse la discriminación las instituciones educativas los trabajos las instituciones de salud sobre todo en el ámbito privado donde se poseen normas donde se poseen manuales de convivencia códigos de vestimenta y políticas que limitan el desarrollo de la identidad de las personas LGBT la reserva en los derechos de admisión implica también una discriminación al negarle el servicio a muchas de las personas sobre todo a las personas trans precisamente por la expresión de su género y por el no reconocimiento de sus libertades a pesar de que esto puede estar avalado por las normas teniendo en cuenta que son establecimientos privados pues no se debe desconocer también todo lo que vive una persona a través de la discriminación eso implica que se invisibilice ese problema de la discriminación y se crea que en el ámbito privado se puede dar y que en el ámbito privado se pueden promover ideas y discursos de odio negando la existencia de estas personas eso es lo que nosotros conocemos como la homofobia que sí es lo que se debe judicializar y sí es lo que debe tratarse en el término legal esa violencia homofóbica puede matar cobra vidas todos los días en todo el mundo estos crímenes de odio suelen estar apalancados también por otros grupos como el grupo primario de apoyo que es la familia en donde la mayoría de niños niñas y adolescentes no pueden desarrollar libremente su personalidad y sufren diversas violaciones a sus derechos pero además pasan a otro a otro espacio que es la escuela en donde se pueden reproducir diversas violaciones al libre desarrollo de su personalidad a la violación del derecho a la intimidad y otro tipo de violaciones que nosotros vamos a ver más adelante para proteger a las personas diversas sexualmente y a las disidencias las Naciones Unidas nos han hablado desde los derechos humanos claramente sin distinción de género de orientación sexual o de identidad sin embargo hasta 2011 miren que en 1948 empezamos a hablar de los derechos humanos pero hasta 2011 la Organización de Naciones Unidas empieza a hablar de los crímenes de odio estos crímenes de odio a través de múltiples sanciones que han puesto en el público los líderes y lideresas LGBT pero también en 1990 empieza la legalización de las relaciones entre parejas homosexuales y es quizá eso lo que genera que los crímenes de odio sienten una base y genere una preocupación en Naciones Unidas genera una preocupación en la Comisión Interamericana y por eso el 26 de julio del 2013 se lanza la campaña libres e iguales para concientizar precisamente contra la discriminación a las personas LGBT los principios de Yogyakarta son una serie de principios que afirman las normas internacionales incluido lo que nos ha dicho las Naciones Unidas y que son normas internacionales vinculantes de todo que todos los estados deben cumplir y deben adaptar en sus políticas públicas y en sus políticas o leyes de identidad este sistema internacional de los derechos humanos entonces es la base para la integración de las políticas públicas y van a expresar los derechos desde las identidades y orientaciones sexuales diversas a través de esos cuerpos disidentes aquí en pantalla ustedes pueden ver algunos de los derechos que se retoman en los principios de Yogyakarta ya específicamente para la comunidad LGBT sin desconocer la igualdad en derechos de lo que ya habíamos hablado en el caso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos nosotros tenemos que reconocer que a nivel de derechos humanos se debe proteger a la población diversa de cualquier tipo de discriminación pero también garantizar el acceso a los servicios fundamentales en esto la Corte Interamericana pues tiene varios estándares que desde 2012 establecen de manera clara la necesidad de trabajar en contra de estas discriminaciones por orientación sexual o identidades de género y esto se apalanca a partir de la sentencia de Atala, Rifo y Niñas versus Chile en donde también y de otras sentencias en donde la Corte considera estas categorías orientación sexual e identidades de género como categorías protegidas lo llamativo aquí es que apenas hasta el siglo XXI comiencen a introducirse estos estándares en las normas y en las leyes de los países y en la jurisprudencia de la Corte en general porque lo mismo pasa en el caso de la perspectiva de género sin embargo hay que reconocer también que dentro del plan estratégico 2017-2021 pues se han incluido todos estos elementos y cabe destacar el caso de la opinión consultiva 24 que en 2012 plantea los derechos fundamentales de las personas abarcando a las personas diversas lo cual pues parecería ser una cosa normal pero esta opinión consultiva removió estructuras mentales y legislativas que desde entonces pues han ayudado a que haya cambios importantes en los países del continente respecto a estos avances en Latinoamérica hay que hablar de lo que se ha avanzado en torno al derecho de la identidad de las personas trans para eso hay que nombrar a varios países que han reconocido estos derechos entre ellos está Argentina está Bolivia está México está Uruguay está Ecuador y en Colombia esto se ha avanzado a partir de las sentencias de la Corte Constitucional sin embargo sigue siendo Argentina la más progresista tienen esta ley que es la 26 743 del 2015 tiene 13 artículos es muy corta y donde quizás lo más progresista es que se garantizan los tratamientos médicos a las personas trans para que validen su identidad ya desde su extranjera expresión de género en Colombia aparte de las sentencias de la Corte Constitucional es importante nombrar el decreto 1227 del 2015 que es un decreto presidencial en donde se avala el cambio de nombre y el cambio de nombre y del sexo en la documentación de las personas hay algunos acuerdos del Ministerio de Salud de Colombia respecto a las personas trans específicamente teniendo en cuenta que hay que reconocer que las personas trans sufren de manera indiscriminada muchas afectaciones tanto en su salud física como en su salud mental y entonces existen algunas barreras en el acceso a la salud que frecuentemente son identificadas en razón geográfica en razón económica en la parte étnica racial en la parte de género estas barreras son específicas y creo yo que una de las más evidentes tienen que ver con la afiliación de la pareja al régimen contributivo en la pareja homosexual que sí se da pero esta pareja tiene que pasar por una serie de procesos entre ellos reconocer o que su unión sea legalmente reconocida y también pasar por otra cuestión que se debe reflexionar en el caso de la diversidad sexual y es que las personas homosexuales puedan ser reconocidas como padres cuando se hace el proceso de adopción precisamente para que se facilite este derecho en la comunidad LGBT hay que reconocer algunas fortalezas y debilidades al principio de la de la conferencia yo hablaba acerca de la criminalización de las personas LGBT y aquí hay que entender que estas formas que en la práctica hacen ilegales al sexo consentido entre personas LGBT tiene que terminar esa demonización esa patologización esa criminalización de las vidas LGBT está directamente ligada a estas lógicas coloniales pero también a desconocer que en el mundo dos mil millones de personas están todavía en ese ambiente de criminalización promovidas por el Estado lo mirábamos al principio 69 estados en el mundo están todavía negando el acceso de los derechos y la garantía de los mismos a las personas con orientación o identidades diversas esto implica no solamente que se trate de manera judicial sino que se trate también de manera pública como discriminación las políticas públicas tienen que reconocer este tránsito que implica pensar la criminalización de la homosexualidad hacia la homofobia este tránsito es muy importante y hay que reconocer aquí que en nuestro continente todavía hay nueve países caribeños que penalizan las relaciones homosexuales esto es lo que nosotros conocemos como las contravenciones que le dan apertura a la policía y a otros cuerpos para aplicar las conductas violentas a la población LGBT sobre todo e incluso sobre todo en el ámbito público pero incluso también en el ámbito privado un ámbito privado que incluso puede ser la casa donde sobre todo los niños niñas y adolescentes son las víctimas ese cambio en las leyes o en las normas hace parte del desafío tan poderoso que hay en los estados tienen un valor muy grande que es el valor simbólico más allá de todo porque permite la visibilidad de las personas LGBT pero también amplía las posibilidades de sensibilización de los actores que tienen que ver en el tratamiento y en la atención de estos casos reconocer entonces el maltrato y la violencia como elementos heredados del colonialismo que desafortunadamente no se reconocen o no se relacionan interseccionalmente implica que esto se incluya en las políticas públicas por eso la necesidad interseccional pues es evidente algunas fortalezas que nosotros podemos identificar es la coalición entre estados el trabajo de las personas defensoras de los derechos humanos en la construcción de las agendas globales es algo fundamental para la erradicación de la discriminación a la población LGBT pero también hay que reconocer los avances de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que se ha unido con las Naciones Unidas para trabajar los casos en Latinoamérica sobre todo para estos países de Caribe y tienen hasta ahorita 97 procedimientos en derechos humanos para asegurar esa transversalización de la lucha contra la discriminación de las personas sexualmente diversas finalmente hay que concluir que las decisiones y las disposiciones de la Comisión Interamericana son disposiciones que intentan realizar un alcance del derecho contravencional como catalizador de esas violencias y discriminaciones contra la población LGBTI algo que se intenta erradicar desde la estrategia 2017-2021 de una manera muy visible también una conclusión importante es que se requiere recopilar los datos de las personas LGBT de una manera certera de una manera veraz con un enfoque de género y también que den cuenta de la interseccionalidad y del enfoque de derechos de lo que sufren las personas diversas a pesar de los avances del sistema interamericano las transformaciones necesarias en el caso LGBT requieren de una voluntad política sin voluntad política no se pueden apalancar las leyes de identidad necesarias por lo menos en Latinoamérica ni tampoco se puede garantizar el cumplimiento de las decisiones de la Corte así que la voluntad es fundamental la voluntad política se requiere también avanzar en acciones de incidencia para que en el marco jurídico vigente se garantice efectivamente el disfrute de los derechos básicos y también entender y avanzar en los retos diferenciados de la discriminación a la diversidad teniendo en cuenta los enfoques diferenciales que en Colombia el Ministerio del Interior ha intentado reproducir para ello se necesitan unas estrategias pertinentes para el colectivo LGBT teniendo en cuenta que las características definiciones y necesidades de cada una de estas letras de la sigla son diversas posiblemente la necesidad de un hombre homosexual puede hacer casarse con su pareja o poder adoptar la necesidad de una persona trans posiblemente sea que se le garantice el acceso a la salud y así sucesivamente cada una de estas letras que componen la sigla LGBT todas estas personas pues van a tener unas necesidades diversas para su caso en este sentido se debe garantizar el disfrute de los derechos de todas las personas pues independientemente de su identidad de género o de su orientación sexual y para ello yo creo que lo más importante es apalancar a los colectivos de género y diversidades apalancar a los colectivos de las disidencias para que ellos desde el propio conocimiento desde sus propias experiencias puedan generar mejores formas de construcción de culturas de paz en nuestro país aquí vemos la foto de dos de los chicos del colectivo de género y diversidad de esta uca que seguramente están viendo esta conferencia con esto termino mi alocución y le doy la palabra nuevamente a la doctora Mónica para las preguntas muchísimas gracias doctora y vamos a la primera pregunta ¿qué se puede hacer en caso que una persona con orientación sexual o identidad de género distinta a las tradicionales viva violencia escolar? se debe activar de manera inmediata la ruta de convivencia escolar que ha sido promulgada desde el 2013 por la ley 1620 teniendo en cuenta que esa discriminación es tipificada como una falta tipo 3 y que en la cual apenas esta se active pues se le debe brindar una atención inmediata de manera médica y de manera psicológica a la víctima segundo se debe generar un seguimiento con padres de familia o acudientes tercero el enlace se hace con policía de infancia y adolescencia para las medidas de protección a la víctima pero sobre todo una vez se activen las rutas porque lo puede hacer cualquier persona entiendo que va a ser según la pregunta va a ser en un ámbito escolar se debe reconocer también que dentro de los comités de convivencia escolar hay unos actores específicos que hacen esta activación de las rutas no es solamente la víctima la que puede denunciar el acoso sino que las personas a su alrededor los pares los mismos profesores los orientadores escolares también pueden activar esta ruta a través del comité de convivencia escolar y como es una falta tipo 3 se activaría el enlace también con el comité municipal de convivencia que es donde ya empieza policía de infancia y adolescencia medicina legal las comisarías de familia o quien tenga que intervenir en el caso dependiendo de cómo sea este siguiente pregunta doctora la cirugía de resignación sexual o terapia hormonal son elementos sine qua non para el cambio de identidad de género en el acta de nacimiento no el procedimiento de solicitud de cambio de nombre adecuado a la imagen y a la expresión de género y la red rectificación de la misma en referencia al sexo o al género en el documento de identidad no puede requerir que se lleve a cabo una intervención quirúrgica ni terapias hormonales ni terapias conversivas ni esterilizaciones ni modificaciones corporales para sustentar el requerimiento o para probar pues que qué es lo que a la persona le está motivando la decisión porque esto iría en contra del derecho a la integridad personal de la persona pues que lo solicite justamente en estos principios de yo guía carta de los que yo hablaba hace un rato se estipula claramente que ninguna persona será obligada a someterse a estos procedimientos que acabo de nombrar como requisito para el reconocimiento de su identidad y la última pregunta doctora Karen a qué se enfrentan las personas con orientación sexual o identidad en género distinta a las tradicionales que viven violencia familiar se enfrentan a miles de reproducciones de la discriminación pero también esta pregunta depende de la persona que sea vulnerada si hablamos de niñas niños y adolescentes pues conduce a situaciones de intimidación que incluso pueden llegar al abuso sexual el maltrato intrafamiliar incluso llevando a la ideación suicida del niño niña o adolescente pero también a unas pautas de crianza intimidantes por parte de los progenitores o acudientes que pueden viabilizar un desarrollo de la personalidad conflictivo en el caso de mujeres y de población LGBT la corte interamericana de derechos humanos sigue diciendo que hay una desproporcionalidad referente a la violencia sexual específicamente a la violencia económica y a la violencia patrimonial en el caso de las personas que acabo de nombrar sobre todo en el ámbito familiar cuando hablamos de violencia patrimonial quitarle a la persona sus patrimonios sus bienes a favor de esa intimidación o de esa manipulación cuando se reproduce la violencia psicológica la violencia sexual que es lo que está más desbordado y la violencia económica cuando se les quita sus recursos económicos su sueldo o los activos que esta persona pueda tener la corte interamericana dice que postergar la transición o una invalidación también puede ocasionar ideas suicidas e incluso generar intentos de suicidio o consumar el suicidio mismo así que la violencia intrafamiliar en los casos de personas diversas es gravísima nuestro agradecimiento especial a la doctora Karen Mora Durán por su excelente explicación acerca de la importancia de los derechos de las personas de la comunidad LGBT partiendo de la premisa que toda persona tiene derecho a la vida la libertad y la seguridad a través de contextos claros a la luz de los derechos humanos y los enfoques diferenciales para indicar la situación actual de la diversidad sexual en Colombia gracias a los servidores y servidoras judiciales y a las demás personas que interactúan en el sector justicia que sean conectado a esta conferencia virtual muchísimas gracias una feliz tarde para todos